¿Qué tal gente? Yo les mando un abrazo muy, muy, muy especial a la gran familia del Nacional. Son 77 años haciendo periodismo. Los quiero mucho. Una familia muy especial para mí. Les regalaría mi reconocimiento. Les regalaría un fuerte abrazo a cada una de las personas que laboran allí. Les regalaría mis mejores energías y siempre la esperanza de que las cosas siempre pueden estar muchísimo mejor. Así que los quiero mucho. Por aquí su amigo Juan Miguel.